Ah, carajo, mira, ahí está tocando Luis Vargas, ahí segurito que tiene que estar la mujecita. Mira, ahora voy yo para allá a bailar cepillado con el Slay de Mambo, el único y verdadero, Luis Vargas. Ay, no se mueva nadie, que llegó la guardia. Ay, no se mueva nadie, que llegó la guardia. Dice que hay un haitiano que saque el documento. Eso fue lo primero que le dijo el sargento. Eso fue lo primero que le dijo el sargento. Era en una fiesta que tocaba yo. Era en una fiesta que tocaba yo. Que a un haitianito se le ocurrió. Que a un haitianito ahí se le ocurrió. Y le dijo el sargento, de forma burlona. Y amenazó el teniente, de forma burlona. Vamos a ver qué dijo el moreno. Habla, negrito. Oh, soy por dolor. Tú más presa también, porque tú eres pliega. ¿Qué es lo que tú estás hablando, negrito? Tú más presa también, porque tú quieres que los haitianos den documento. Porque tú estás pliega, a chocarla. Cállese la boca. Teniente, parte estrella. Arréstelo. No teniente, hombre. Deja uno gozar la vida, teniente, por favor. Siguió la patrulla, registrando gente. Siguió la patrulla, registrando gente. Y aquel haitianito, seguía de indecente. Y aquel haitianito, seguía de indecente. Me volvió a interrumpir, dos veces seguidas. Me volvió a interrumpir, dos veces seguidas. Cuando una mujer gritó. Ay, Dios mío, me quita. Es bueno que te dieran, porque tú no quisiste bailar con esa hombre que te dejala bailar. Hazle esto que tú eres blanca. Y hoy ahora, hoy ahora, rubia, boñita. Mira, negrito, te dije que te callara, ¿oíste? Qué depresión. Mira, di perejí ahora ahí. Perejí. Anda, teniente. No me hagas caso de que yo te apretí, hombre. Por eso me equivoqué, teniente. Hacía un silencio, allí muy espeso. Hacía un silencio, allí muy espeso. Porque la patrulla, aguantaba eso. Y aquel haitianito, que allí se encontraba. Él no respetaba, ni a la misma guardia. Y yo en la tarima, mirando el relajo. Y aquel haitianito, se pegaba un trago. Ahí mismo el teniente, miró de la visa. Y agarró el haitiano con su botellita y le dijo. Ajá. Y así te agarré lo que pasa es que tú estás borracho, plantito. Ajá. Dominique, yo quiero que usted sepa teniendo. Que ese roma lo traje yo de Haití. Ese roma lo traje yo de Juana Méndez. Ese no es roma Dominique, eso es la fia que traje yo de Haití. Así es que no se mece conmigo, teniente. Y haga social vision. Ok. Eso era lo que pasaba, que el haitianito estaba borracho. Eso era lo que pasaba, que el haitianito estaba borracho. Por eso él no respetaba, ni a la misma guardia. Por eso él no respetaba, ni a la misma guardia. Yo también me voy. Dominique, no deja uno venir a la República Dominique. Yo me voy. Ale la calle. Ale la calle me voy. Ale con Wic, a Wic, a Wic, a ti me voy. Me voy para ti. Dominique dejó de mucho. Me voy. Me voy. Me voy. No, párate. Ven. Chévere. JJ. Vé, tan mano. Y diría que a nada que se fríe. Está quemado. En su pleno, carajo, dale limo, dale mambo, que la Puebla está contigo y lo déme caballar. ¡Gracias!